Buenos días, señora. ¿Qué tal? Buenos días. El día de hoy estamos de promoción con nuestro bloqueador solar Solamor. Ahora no tengo tiempo. Señora, escúchame, escúchame, escúchame. Tiene el máximo nivel de protección contra los rayos ultravioletas. Violeta, te voy a dejar el ojo si no me dejas pasar. Ay, señorito, a ver un ratito. ¿Qué tiene ahí? Un lunar, me parece. Está peligroso, es un lunar. Mi tía le salió igualito, ¿sabe? ¿Ya tan feo está? Sí, ¿y sabes qué tenía? Cáncer, tenía. ¿Cáncer? Sí, tiene que cuidarse en la piel, por favor. ¿Usted no usa bloqueadores, esas cosas? No, no, no. Tiene que usar, pues, señora, no sea irresponsable. Mire, yo creo que, no quiero asustarla, pero debe ir al médico y comprarse ahorita mismo un bloqueador antes de salir a la calle, por favor, que hay sol, ¿ya? ¿Le puedo dejar a mitad de precio para usted? ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Cuánto? 10 soles nomás para ti. Te pasaste, muchas gracias. Vaya al doctor, por favor, ¿ya? Si se encuentra por aquí, después de ir al doctor, me avisa para ver cómo salió todo. Súper, mi amor, te pasaste. Cuídese mucho, cuídese mucho. Chao. Gracias. Oye, a los cuatro, te va a proteger. Esto es, mira, anti-tsunami, ¿me entiendes? No se te sale con nada. ¿Qué dices? ¿Segura? Sí, ya vente a los cuatro. Ya, mira, ya. Ya estoy. A mí, dame esa foto. A ver, ahorita voy a tratar de descubrir, porque si no me aloco. ¿Tú quieres? Ah, mira, para ti tengo una anti-arrugas. ¿Sí? Sí, mira, es buenísima. ¿Tiene eso? Sí, tiene eso. Para toda la gente de tu promoción deberías llevarla. Sí, a ver. Hola, chicas, ¿qué tal? Yo también tengo el mismo producto. El mismo bloqueador solar. No me parece igual. Pero, chicas, es el mismo, chicas. En serio, es el mismo. Yo quiero dos. Yo quiero, yo también quiero. ¿Sí? Sí. Aquí mismo. ¿Tiene cinco? ¿Acá? Ya, gracias. Señorita, ¿qué tal? Buenas tardes. Estaba observando el live. ¿Eh? Oye, tú a ver que soy conchor, ¿qué crees que soy regalona? ¿Qué cosa? ¿Por qué yo no me he visto cara? Quiero hacerle una oferta. Mire, soy representante de Sabash. Sabash, una importante marca de cosméticos que acaba de llegar a Lima. Tome mi tarjeta. Oye, pero si acaso yo estoy casada, te digo, ¿ah? Sí, sí. Solo quiero ofrecerle trabajo. He visto que tiene cualidades para los negocios y nos encantaría que fueras parte de nuestro equipo de ventas. ¿Y se gana bien? Se gana muy bien.